Alvarito López, El Pulpo y Yoyete, ¡qué bonito! ¡Tú! Desde que te vi he quedado encantado Enamorado, enamorado De tu sonrisa Tú tienes lo que antes yo había anhelado De alma buena Tan sincera Dame tu vida Quiero callar cuando no escucho tu voz Ay, quiero soñar Que ni estemos los dos Ay, que quiere que me vuelves loco Que te vi yo no sé quién te so Que me ha ido entre mi brazo Pronto, saboreado Tú sabes caricia Cuando caminas Con esa gracia Cuando me miras No sé qué pasa Ay, que quiere que me vuelves loco Que te vi yo no sé quién te so Que me ha ido entre mi brazo Pronto, saboreado Tú sabes caricia Ay, que quiere que me vuelves loco Que te mire yo no sé quién te so Que me ha ido entre mi brazo Pronto, saboreado Tú sabes caricia Se acabó el recreo Alcalde Javier Rodríguez Y esto va el concejal del pueblo Wilson verdugo Wilson verdugo Otra Morte Javier Rodríguez Y esto va el trabajo Javier Rodríguez Y esto va el trabajo Música 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 Cuando caminas con esa gracia, cuando me miras no se que pasa Música 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 Música